Bueno, mi gente, aquí en Venezuela, una vez más, grabando el video de Ben Ben, de Aran de las Casas, el primer video musical de su próxima producción, de su nueva producción. Bueno, placer, orgullo estar nuevamente en esta linda ciudad colaborando, es lo más que me gusta, ¿no? El video tiene como concepto una historia bien fresca, muy colorida, ¿no? Estamos grabando la historia en una escuela, una escuela donde Aran tiene esta, es un baquebolista, la estrella del equipo de baloncesto. Y en el primer día de clase, tienen este contacto con esta chica bella, que es la chica de la clase de la escuela, que tiene a todos los hombres detrás de ella. Y por otro lado, Aran es la estrella de baloncesto, ¿no? El video transcurre del principio desde que entran a la escuela, ¿no? Pasan diferentes escenas en salón de clase, biblioteca, algo bien típico que sucede en cualquier universidad. Gracias nuevamente por estar aquí a la gente de Streamer Producciones, cubriendo aquí lo que es el making of de este video. Vamos a ir pelando en el making of, ¿ok? Ven, ven. Paran, paran. Nada, pasa por casualidad, no, no, me encantas, me encanta la curiosidad de invagar tu corazón. Ella me cautivó, sí, mírame y me enamoró. Cada vez que camina, su cuerpo tan sensual tiene la seducción. Digo, yo quiero bailar y me siento para hacer volar. Llevo a otro mundo, aquí temo un montón, miren, ¿ah, pa' dónde vas? Te digo, ven, ven, no te esperes niña, ven, ven. Se te ven los ojos que tienes tanto que te quieres mover. Te digo, ven, ven, no te esperes niña, ven, ven. Quédate conmigo, abrazar y tos hasta el amanecer. Oh, 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 oh. Valdame Dios que tiene ella, la vida me la contigo. Oh, 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 oh. Me enamoré porque es tan bella, no sé qué traje de paso. Cada mirada me hace suspirar. Oh, 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 oh. Me atrapa tu cara y tu cuerpo al girar. Mi nena, qué tentación. Ella me cautivó. Hoy estamos en el making of de Ben Ben, mi tema proporcional, Aranda en las Casas, José Luis Katari, guillador, estilista profesional. Estamos junto a Alberto Martínez, director productor Moricua. Estamos grabando un concepto bastante juvenil, bastante universitario. Recuerden visitar las redes sociales www.aranguan.com, aranguan y aranguanmusic. También estamos junto con la gente de Octopus Studios, Nieca, Vanessa. Bueno, aquí estamos grabándole duro, trabajando bastante para todos ustedes. Gracias. Estamos aquí en Ferrari, miren el caballito, grabando video promocional de Ben Ben. No se olviden de visitar www.aranguan.com, llévatelo. Estamos ya aquí en la última toma, la última escena del video Ben Ben. Ya ustedes verán el final. Sabes que esto no juega, 2012, Crazy Town Music, Rapper Big, Aran, se acabó. www.aranguan.com Acabamos de terminar un día largo, a las 7 de la mañana, son las 12 de la noche y acabamos de terminar. Y bueno, muchas sorpresas Venezuela, de verdad, junto con Alberto. Casi 20 horas, casi 20 horas de trabajo, pero todo quedó fino, todavía estamos... Como queríamos, quedó mejor de lo que pensábamos, así que eso es lo importante. Aquí el artista Aran, junto con la modelo, con Mary y los extras se han montado junto a tu trabajo. Y bueno, ya todo listo para acabar en su estado final. Hasta luego. Gracias a Xtremer Pro por el apoyo y bueno, ya lo saben, Ben Ben. Alberto Martínez, Aran, Venezuela, Puerto Rico, muchas gracias por todo. Muy fuerte. Esto fue Ben Ben. Chao. No te vayas. Ya. Sabes que esto no juega. 2012. Crazy Town Music. Rapper Big. Aran Clau, Gabo. Aran. Se acabó. AranJuan.com